Hola, quiero dar un especial agradecimiento al diputado Enrique Márquez Elbergue por todo su apoyo que me prestó para lograr conseguir los recursos para la sede social de la población Nuevo Cochorhue de Tomé. La verdad es que sin su ayuda no hubiéramos podido lograr que la sede saliera elegible y que contara con los recursos ahora en el mes de septiembre. Así que muy contenta y agradecida por él, por todo su apoyo, por su gestión, por su preocupación constante semanalmente y haber podido conversar con el subsecretario y con todas las personas y así lograr los recursos para esta nueva sede que son cerca de 58 millones de pesos.